Música Finales JUR 2018, estamos viendo el marcador complicado para la Universidad de Quilmes Parece que ISEP lleva el apunto, ¿cuánto? 52, 23 en nuestras producciones, nos dice, así que bueno ISEP 52, Quilmes 23, así que en instantes vamos a hablar con uno de los ganadores de esta edición Tomás Gutiérrez, acá el ganador del ISEP número 1, Romero Bres Con Quilmes en esta jornada de básquet ¿Qué sensación me decías hoy? Me contabas que bueno, si bien ellos tienen otro estilo de jugador Ustedes pudieron convertir al principio Pudimos meter al principio, tomamos buenos tiros, estamos abiertos Por suerte convertimos, buena efectividad Bajó un poco la efectividad después Pero igual pudimos llevarlo con la bandeja de algunos otros jugadores Que son los que más penetran ¿Cuál es el fuerte de su equipo? El fuerte de nuestro equipo es, como vieron algunos El tiro de 3 puntos, tenemos muy buen tiro Muchos jugadores que tiran Y el poste, estamos flojos Pero por eso hay que doblar y ayudar en el poste ¿Ya habían participado en las finales JUR? Los nacionales no, los regionales ya habíamos participado El año pasado salimos, bicampeones salimos el año pasado Los regionales ganando en la final contra la UBA En esta cancha, en esta nueva cancha Sí, complicado partido, lo sacamos Así que ahora hay que ver cómo llegamos los nacionales El año pasado no tuvimos un muy buen repertorio Pero porque vienen de un equipo muy fuerte, la verdad Bastante fuertes Así que es muy bueno, es muy bueno el evento Y es muy bueno para nosotros el aprendizaje Obvio, totalmente Bueno Tomás, ojalá nos veamos próximamente Con otro triunfo Buenísimo Sobre la Sí Tal Grüce Puede